informaron sobre la preparación de las cajas electorales y también de la recepción de las papeletas. Aún se está a la espera que dos imprentas concluyan con sus tareas de impresión, se contempla arrancar con el embalaje el próximo 17 de junio. Es por ello que autoridades electorales hicieron una verificación del proceso de preparación de los insumos que tendrá cada caja electoral. En esta ocasión, una de las novedades son las bolsas que se utilizarán para el orden de las papeletas para cada elección, posterior al conteo de los votos y la clasificación de los válidos. Junio, tomando en cuenta el asueto del 19 de junio en Estados Unidos por las actividades relacionadas a la emancipación. Se detalla que son poco más de 47 millones de papeletas que estarían impresas para este 25 de junio. Y siempre en información que surge en el contexto electoral, autoridades del TSE contemplan la contratación de una entidad para que realice una auditoría adicional al sistema de transmisión de resultados preliminares. El tecnológico de Monterrey es parte del mismo costo que tiene todo el software, aunque es independiente porque es una universidad, ¿verdad? Sin embargo, eso no sé en cuánto la cuantificó DataSys.